Finalmente este domingo y de forma telemática se realizó la formalización del joven de 18 años de iniciales FJDSB imputado por el homicidio del concejal electo de Yanquiwa Richard Barría Triviño de 47 años hecho ocurrido durante la noche del 30 a 31 de mayo recién pasado en el domicilio de la víctima ubicado en la ruta B400 kilómetros 5 sector Pichilaguna en la comuna de Yanquiwe el fiscal Fabián Fernández en representación del Ministerio Público pidió la formalización del imputado por el cargo de homicidio simple además de solicitar la presión preventiva por el plazo que dure la investigación y luego de haber consumido bebidas alcohólicas con motivo de una altercada entre ambos el imputado con ánimo de dar muerte agredió a la víctima utilizando un cuchillo metálico provocándole tres heridas cortopunzantes en las regiones del abdomen, del tórax y del cuello incluyendo una herida cervical penetrante de 5 centímetros de profundidad con sección de la arteria carotida, lesión a la muerte a la víctima en el lugar los hechos precedentemente descritos a juicio del Ministerio Público son constitutivos de un delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal en grado de desarrollo consumado atribuyéndole participación al imputado en calidad de autor ejecutor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 número 1 del Código Penal por su parte el abogado de la parte creyente en representación de la familia adhirió a la petición de presión preventiva pero solicitó que el cargo fuera de homicidio calificado además de argumentar que tiene razones para creer que hubo participación de más personas sabe o no podía menos que saber de que la víctima quien a la postre lamentablemente falleció producto de la conducta desplegada por el mismo y que nosotros por lo demás lo dejamos gozado nosotros consideramos que aquí no solamente es él nos parece que no es que hay más elementos para presumir que hay más de una persona que aquí estuvo en la dinámica de los hechos o que facilitó a los medios para que esto se resuelva sabía de que nadie iba a llegar a auxiliar a la víctima sabía que nadie iba a escuchar los gritos de auxilio las llamadas de auxilio a la víctima ocurrió de noche, en nocturnidad por ende, su señoría, y por esas consideraciones nosotros, tal como le indiqué de entrada nosotros vamos a solicitar, evidentemente no vamos a ir a la solicitud de presión preventiva pero con esa clara distinción respecto a delante persecutor nosotros sostenemos que acá hay homicidio calificado el abogado de la defensa pidió que el hecho fuera calificado como cuasi darito de homicidio y enumeró lo que a su juicio son las circunstancias atenuantes que benefician a su defendido como una irreprochable conducta anterior una presunta legítima defensa y la colaboración sustancial con la investigación no había ningún elemento a las catorce horas del día dos de junio que indicara que el imputado presente en esta audiencia hubiera tenido participación en estos hechos ninguna señora es fácil comprobar lo que estoy diciendo es cosa de tomar los antecedentes del ministerio público y revisar la hora de cada una de las diligencias y no hay ninguna que indique algún elemento que pudiera haber llevado a identificar al imputado como autor y eso es fundamental porque es el imputado como dijo el señor fiscal quien se ubica en el lugar de los hechos es el imputado el que señala las circunstancias en que llegó a ese lugar señala elementos características circunstancias propias y de la víctima como es que habían bebido alcohol como es que en el traslado el imputado dice que al menos habían tomado una botella y media de un licor fuerte si mal no recuerdo dijo pisco o u otro similar como se desarrolla la dinámica dentro de esa cabaña dinámica que en términos generales por cierto es el relato que hace el ministerio público en su formalización sin embargo la jueza de garantía descartó los principales argumentos de la defensa considerando que se necesita profundizar en la investigación para poder establecer estos hechos como por ejemplo la colaboración del imputado la verdad que parece haber sido cuestión de tiempo el dar con el paradero del imputado y ello por cuanto ya se estaban desplegando varias diligencias en ese sentido considerando que ya habían prestado declaración varias personas y que se estaba siguiendo el tráfico de llamadas especialmente de la víctima y efectivamente ya ese tráfico de llamadas daba cuenta del contacto que había tenido con este número de una persona desconocida en ese momento pero que efectivamente ya podría haber sido perfectamente ubicable con su número de teléfono entonces la verdad que efectivamente de los antecedentes que se han definido parecía ya cuestión de tiempo el dar con el imputado considerando también las declaraciones que se habían prestado hasta ese momento además hay otro aspecto en cuanto a esa declaración de que el Ministerio Público efectivamente señala que en algunos aspectos no solamente no concuerda con otros antecedentes sino que es derechamente mendaz y en especial en relación al conocimiento que el imputado tenía de la víctima ya se habían reunido anteriormente pero refiriendo a los tangenciantes así a lo que se ha esbozado en cuanto a una posible posible por ahí legítima defensa hay antecedentes que dan cuenta de otra situación que va en sentido contrario por cuanto el examen el dato de atención de urgencia que incluso fue acompañado al parte el día que se controla la detención así como lo antecedente que también expone el señor fiscal dan cuenta de que el imputado no tenía lesiones más allá de alguna lesión leve producto del momento en el que trata de huir del sitio del suceso que sería una lesión en la parte posterior de la rodilla y eso en comparación a las lesiones de la víctima incluso excluyendo las lesiones cortantes tiene numerosas lesiones que dan cuenta de del contexto del de la disímil fuerza aplicada en el momento entonces por ahora eso no tiene mayor correlato con los antecedentes que se han expuesto no hay por ahora algún antecedente de alguna agresión ilegítima que haya tenido que repeler el imputado por este motivo el juzgado de garantía de Puerto Banas determinó una medida cautelar de prisión preventiva para el imputado como autor del delito consumado de homicidio simple además de fijar un plazo de 120 días para la investigación ¿qué puede decir? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste?